Yes man, this is Brock again, Studio Culto Family Yo te amo, yo te amo, yo te amo Desde que estoy a tu lado, cada día más de ti me he enamorado Me gusta como conmigo te has portado Mi corazón ya te lo ha ganado Que te gusta y que me ama me lo has demostrado Y por eso esta música te estoy dedicando A pesar de los malos comentarios que de ti me han comentado Pero yo te amo, girl, mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Yes, yes Yo te amo, girl, mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Y la verdad no me importa tu pasado No me importa con cuántos hombres has estado Por mí has cambiado, yo por ti he cambiado Eres la girl que hace mucho estaba buscando Y ahora que juntos estamos felices Aunque malas vibras tratarán de separarnos Pero gusto no le daremos Como que ambos nos amamos, se los demostraremos Yo te amo, girl, mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Yes, yes Yo te amo, girl, mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Mi amor, ya te coroné a ti Tú ya eres mi queen Aunque traten de separarte de mí Juntos vamos a seguir Y ojalá que sí Es que tú me haces feliz Eres una gran parte de mí Tú me haces feliz Eres una gran parte de mí Yo te amo, girl, mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Yes, yes Yo te amo, girl, mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Mi wife Mi wife Mi wife Y quiero que sepas que tú para mí Eres muy especial Compartir contigo, estar contigo Me siento más que nice Y tú ya sabes quién es este El mismísimo Brock desde acá Desde la cabina secreta El estudio, un punto, familia Representando el ciclo, cero, dos Y te lo digo así para que tú lo sepas que Oh, yes, man Oh, yes, man, yes Yo te amo, girl Mi amor por ti ha llegado a mentar Contigo para siempre quiero estar Quiero que seas mi mujer, mi wife Yes, man Tú eras mi mujer, mi mujer Mi mujer Estar la historia que haстранé la serie de replays al día Y yo te amo No, no vienas son la historia que más vienen las mostráb-se Gracias por ver el video